Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Melo, yo soy Pop Machine, aquí Surge que más gente bienvenidos no olviden como siempre entrada suscribirse aquí al canal reaccionando, analizando, comentando y dándoles siempre nuestra mejor opinión sobre las canciones que salen cada semana y bueno en este caso llega el señor Wisin un gran businessman ya de la industria legendario con Jay Cortez y bueno los legendarios que es un poco como lo que le está armando aquí de hecho esto en Spotify sale en el catálogo de los legendarios que pues bueno está como empezando a armar este proyecto de los legendarios ya como una forma un poquito más como se diría eso como más aterrizada tuvo el gran tema con Mike Towers mi niña y viene esta segunda apuesta con Jay Cortez. No es la primera vez que Wisin o en general Wisin y Yandel como que tienen este tipo de apuestas, ellos tuvieron creo que en los vaqueros incluso antes como estos discos en los que reúnen diferentes talentos para apoyarlos y para generar como una comunidad artística ha sido mucho una una política. Sí, digamos en su momento que cuando tuvieron WI Records creo que fue que firmaron a Tony Yandel, Franco el Gorila. Ellos fueron de los primeros disqueros en el reggaetón, ¿no? Artistas disqueros. Artistas disqueros, sí, 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 artistas disqueros. Como artistas con sello propio. Lástimosamente le sucedieron varios chascos, o sea, ellos trabajaron muy fuerte y por ejemplo artistas como Tony Yandel les dieron la espalda, bueno. Un montón de cosas que pasaron. No es fácil ser discos. No es fácil, pero recordarles a mí que nosotros hacemos música y por eso queremos presentarles nuestro nuevo sencillo Limonada que está aquí abajo, se los dejamos en el link, no, en el comentario piñado. Esa link, denle click, denle su comentario, likeenla y esto suena así. Y bueno, un abrazo para el señor Wisin y esto dice así, fiel junto a J. Cortés. Ok. Sí, bueno, mucho, ¿cómo van a abrir? Una apertura ahí sí como muy... Pausada. Pausada. El nivel de este video se ve duro, duro. Sí. Se ve caro. Wisin le está metiendo muy fuerte a este proyecto, la verdad, como lo había dicho. Y pues le está funcionando. Es que Mi Niña fue un tema supremamente pegado, le está yendo muy bien. Y pues yo creo que una apuesta con J. Cortés también es bien esencial. Total. J. Cortés. El tiempo volando. Me gusta. Pisa bien. El video está bien escalado. Me parece un poquito como a Ana Paula, esta actriz en algún aspecto. Cantar a Wisin siempre es chévere, ¿no? Sí. La parte melódica de Wisin fue algo que a mí me sorprendió mucho en mi vida, como que me rompió la cabeza. Oh, yo me acuerdo. Pensás que es súper agresivo. Sí, sí, sí. Y tiene una habilidad melódica tan cool. Sí, porque uno viene acostumbrado de, dame un besito con más, qué sé, cuatro. Y no, Wisin canta bien. No, yo me acuerdo, el primer momento en el que yo escuché a Wisin cantar, que fue la canción Te Siento, lo tengo grabado en mi memoria, en mi corazón, porque eso me sorprendió de una manera tan profunda. Y la verdad es que tiene una muy buena voz y yo siento que fue un gran paso que dio en su carrera, como trabajarle a su capacidad como melódica. Melódica. Y ya hoy en día está súper consolidado en esa capacidad. Chao. No hay vuelta atrás, nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel, si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer. Coro de J. Cortés. El coro de J. Cortés, que parece muy compuesto por el señor J. Cortés, es como las melodías, como la estructura, es muy clásica de J. Cortés. Me gusta mucho el Lucanfield del video, con estos amarillos, el azul, los verdes, me parece que está muy bien tratado. ¿Qué color ha hecho? No sé, ya veremos, no se ha visto hasta ahora. Está duro, muy duro. Sí, está lindo. Muy colorido. Bueno, tengo una cosa que decir, no sé, Manu, que es un poquito más el genio a nivel de audio, siento las voces un poco atrás, en la mezcla, se siente... Yo, justo eso iba a decir, soy fan de las melodías, a mí el coro me gusta mucho, pero no soy fan de la ingeniería. Hay cuestiones de la producción, por ejemplo, el bajo que se escogió es un bajo muy extraño y es muy extraño como juega en la mezcla porque ocupa muchas frecuencias, como mucho rango frecuencial, se sube mucho, generalmente el bajo en el urbano es un bajo más bien redondo en la parte de abajo, este bajo tiene como muchas frecuencias medias y pues el beat se siente muy reventado. La verdad, la ingeniería de esta canción no es la mejor. Sí, yo la voy sintiendo un poquito extraña, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. ¡Wow! Me gustan las coreografías. ¡Uf! La referencia. Ahí es la referencia a la canción. Cómo se siente, cómo se siente. Es importante ver los valores de producción, ¿no? Sí. Hay unos props interesantes y cositas. No, la verdad es que el video está muy bien jalado, me parece que tiene unas tomas muy chéveres como que van girando, serán medio robóticas de pronto, cámara robótica. Puede ser con grúa, la verdad, no las siento tan precisas como para hacer robóticas, pero puede serla. Pero tienen como su magia desde la rotación. Sí, tienen su truco. Bueno, voy a decir una cosa, no sé si están de acuerdo conmigo, pero me parece que J. Cortes cada vez le mete mejor en los versos. O sea, digamos, en la curiosidad, y en especial de canciones que no son de él, que uno diría, pues, no tiene que mandar sus mejores versos dentro de una canción que no es de su catálogo. Pero cada día como que la intención se le nota más, la voz como que es más, más propia de él, siento yo. Sí. Y como que se le nota más metido en las canciones. Hace el palabreo, ¿viste acá todas las referencias que mandó? Sí, 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 sí. Muy buenas, muy buenas. Yo hay algo que vengo sintiendo en la nueva, particularmente lo que son Mike J y Rao, y es que gracias, creo yo, que a TikTok, como se están pegando las canciones hoy en día, como que son conscientes de la importancia de su participación en canciones ajenas. Porque yo siento que, digamos, que antes de este nuevo boom de nuevos artistas puertorriqueños hubo mucho featuring como gratuito, como featuring como, ah, yo me monto y hago cualquier cosa y mando lo que sea, pero yo siento que esta tripleta que digo, cuando se montan a un tema, se montan a romper y a robarse el show. Sí, es como yo voy a agarrar esta oportunidad y la voy a llevar a donde pueda con el tiempo que me den. Entonces siento que eso habla mucho de los tiempos que vivimos y de esta conciencia que también son artistas más jóvenes que entienden como la importancia de montarse a una colaboración. Yo creo que ha subido mucho la ética de trabajo, ¿no? También, o sea, lo que hablábamos en otra reacción, de verdad, Mike Tower sacando 50 temas al año, casi todos con videos, de verdad, requiere una ética de trabajo y es admirable lo que están haciendo. Es viajar a los videos. Es muy pesado, es muy pesado. Recuerdo me persigue, porque como tú ve el video y se consigue, tú te portas mal para que Dios te castigue, le digo la presión y me dice me sigue, sigo doble la presión. Mucha autorreferencia. Sí, sí, sí. Eso es chévere porque, bueno, pues, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero Jay Cortés se hace llamar la presión y además dice siempre me sigue o no me sigue todavía. Entonces, esa referencia estuvo bien bacana. Ya por ahí, en un video que salía de Balvin con Jay Cortés cuando le abría shows a Balvin, Balvin le decía, ya tienes que dejar de decirme sigue o no me sigue porque ya todo el mundo te sigue, o sea, ya eres una persona que está pegada. Y se reían ahí. Largo el verso. Largo. ¡Uy! ¡Qué chiva ese outfit! ¡Chimba! Nadie. O sea, ya tenía que el coro. El coro me gusta mucho. El coro no es mío, pero yo le soy fiel. Mira, es que el outfit de Wisin está también bien innovador para él. Sí, la verdad. Está bien raro para Wisin. Como un overall caído de un lado y está capucha. Yo no me acuerdo de haber visto mucho a Wisin con capucha, ¿no? No. El styling está bien bacano, bien nuevo, o sea. Me gusta mucho. Hemos hablado también acá en este canal de lo chévere que es ver cuando se refresca un poquito el panorama porque como que, listo, las cosas van evolucionando lentamente y como que el género va tirando para un lado y para el otro, pero cuando de pronto llegan ciertas cositas que, aunque son pequeñas, como que le sacuden a uno un poco la cabeza siempre refrescando. Es muy positivo. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te dé hambre, no podemos comer. No me olvido de cómo te hacía mía. A ver, uno creería que de pronto iba a entrar Wisin de entrada con palabras y súper agresivo, pero sígueme lo digo. Sígueme lo digo. Sígueme lo digo. Sígueme lo digo. No olvido verte como tú gemías pensando en tu piel una y otra vez. Tenerte en mi cama sería un placer. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Todo lo que esperábamos. A mí me matas cuando me dices, bebé. Como todo lo tienes, dale, enciéndeme. Sin decirme nada, mami, tócate. Pero esto tiene variaciones. O sea, este no es el típico... ¿Qué le meto así duro? Debo a la mano. No, no, no. Tiene su asunto, su variación rítmica. Igual, yo siento que hemos visto también algo y es que muchas personas que habían sido tradicionalmente chanteadores, digamos, también lo hemos visto en Cali, de Cali y el Dandy, que en sus últimos temas ha acortado sus partes rapeas y ha alargado sus partes melódicas. Entonces, esta misma tendencia la vemos en Weezyn, como... Sí, también tiende un poquito a que el reggaetón cada día se ha vuelto más melódico, ¿no? Sí, total. Hay que decirlo. El paso del reggaetón hacia el pop, como bien decía. El chombo. El chombo. En su podcast. El chombo. El chombo. Bueno, ahí pasa otra cosa de ingeniería que, definitivamente, no me gusta, y es que tenemos unas voces al unísono de Weezyn y Jay Cortés, que eso no es que esté mal, pero tradicionalmente, como se ha manejado el género durante mucho tiempo, y creo yo que es lo más inteligente, es mandar en estéreo uno para un lado, otro para otro Para que no se choquen las voces. Y porque tampoco es que las voces Estén totalmente alineadas Porque hay veces lo que hacen es pasarles vocal line Para que queden súper apretadas Pero no, acá están como cada uno en lo suyo Sonando al mismo tiempo, ambos por la mitad Y eso se vuelve como un desorden de voces Que no suena tan agradable Uy, esto está muy chévere Brutal Bacana esa parte de la producción Como construye Y hay que darle un aplauso a la productora Bueno, antes de que vuelva a reventar Este último coro que ya nos están mandando Una cosita aquí para la gente Tenemos los favoritos Animal cada ocho días Cada semana en nuestro Instagram Para que vayan y nos sigan Arroba Animal Records con Y Vayan ya mismo porque cada semana estamos renovando Renovando nuestros favoritos Nuestros recomendados, nos pidieron muchísimo En esa sección, así que sus deseos son órdenes Vayan ya mismo a seguirnos Y pendientes del contenido que se viene muchísimo Al mejor estilo de Billboard Cada semana vamos a tener nuestros favoritos personales De los lanzamientos que salen cada fin de semana Así, semana uno, semana dos, semana tres En ese momento estamos en la semana cinco del año Así que vayan a ver si de pronto Fiel quedó entre los favoritos Animal de la semana Para eso tienen que ir a Arroba Animal Records con Y en Instagram Y pues bueno Seguirnos, link en la descripción Por si quieren ahí el linkcito fácil Se ha puesto de modal Ticto Ticto Charly Nelson Charly Nelson y uno Gómez Bueno Charly Gómez Charly Gómez Charly Nelson Creo que es el de la Katrina Films Yo no estoy seguro Pero yo estoy Pero casi seguro No estoy seguro Pero no estoy casi seguro Ese nombre lo habíamos visto Él ya había colaborado con Nuno Gómez ¿Sí? Sí ¿Dónde? En un videoclip que aparece en una casa No, pero pues Que tenía los títulos así como retro En toda la pantalla No sé quién era Bueno Pero ellos ya habían colaborado Estoy seguro No sé si Bueno Bueno Si te acuerdas Lo tiras Voy a dar un comentario final Respecto a esto Me parece que es una gran canción Siento que Lastimosamente Hay cosas que son muy Entre comillas boas Como el asunto de la ingeniería Que terminan afectando un poco Por lo menos a nosotros Que somos más A ver Un poquito más Conocedores De cómo debería sonar una canción Y cómo debería ser tal vez ese Output final Pero sin embargo Es una canción Por lo menos que a nivel estructural Está muy bien hecha Es un gran coro Me parece que Jay Cortez la mete brutal El mismo Wisin también En su parte la rompe Siento que es una canción Que por lo menos a nivel Melódico Estructural No tiene ningún pierde Lo único es A nivel de audio Me parece que Podría beneficiarse mucho Esta canción De un gran remix Es muy harto hablar de remix Cuando la canción acaba de salir Pero me parece que es una de las canciones Que se podría beneficiar mucho A nivel de poder mejorar Tal vez un poco Esa calidad De audio final Y que es una canción Que se presta mucho Es como para que la gente Le meta versos Y como que cada uno Palabree y tenga como su spot Entonces Eso sería como un poquito Mi output Mi comentario sobre este tema La verdad es que El songwriting Es 10 de 10 A mí me parece que Es un gran coro Sobre todo Y la verdad es que El beat no está mal Y algo que sí quería decir Es rara vez El audio Se Como que Daña una buena canción Eso casi no ocurre Y la verdad es que Eso solo ocurre Cuando las cosas del audio Como que se atraviesan En el disfrute de la canción Y yo siento que En este caso La ingeniería de la canción Hace que las voces No se entiendan tanto Como que hay una cuestión Ahí en las frecuencias Medias Bajas Que está como tapando Las fundamentales de la voz No tengo claro qué Pero sí siento que Los tratamientos en mezcla De esta canción Fueron Pues Qué pena la palabra fuerte Pero desacertados O sea siento que Las decisiones de mezcla No fueron las mejores Sin embargo Lo que tú dices Un remix Es una gran oportunidad De tukear la mezcla De una canción Y de pronto Meterle manito a cosas Entonces Banco muchísimo El remix Y pues bueno Yo finalmente Tengo que darle un show Al video Me parece que el video Es un gran video Una colorización Bellísima Una dirección de arte Increíble El styling también El styling está muy duro Me gusta mucho el concepto Un concepto diferente La verdad Me encanta el video Un show Para los implicados Para los directores Charlie Nelson Y Nuno Gómez Y bueno Recuerden que lo importante No es lo que decimos nosotros Sino lo que opinan ustedes Así que ya mismo En sus opiniones Aquí abajito en la caja de comentarios Si les gustó esta reacción Dejen un like Si no les gustó Dejen un dislike Y sobre todas las cosas Suscríbanse a este su canal El canal de los amantes Y las amantes de la música Los esperamos Y las esperamos En nuestro Instagram Arroba Animal Records Y yo Desde Bogotá, Colombia Soy Nick Melo Yo soy Pop Machine Aquí Search Un abrazo Esto fue todo por el anime Live Chao ¡Suscríbete al canal!